Me siga o no me sigues todavía J.C.O. J.C.O.R.T. W. Directamente desde la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin hila al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' antes te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao Aquí nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me dice Me sigue Si Como doble Dale paleta Pulido en la uni El atleta Con la suela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No me olvido de como te hacían mías Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Y mátame Rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todo lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo pide y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Damas y caballeros desde la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Sayar Químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Cabe mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho ¿Qué tal loco sería? Si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía qué pasaría, me dejaría Si me dieron solo 24 horas yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Que no te detente, detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena 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 Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza, te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente, yo chequeé sus pedientes Y no tiene antecedentes, que viento Ve tu mirada, no miente, ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pese, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, güelo, yeah, güelo Mike Towers Dímelo, cero Yes, yeah, yes, yeah Lelo, ya sí Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Todos quieren repetir Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y yo nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trenden Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice Diablo, pa' arriba la puerta si la abro Baby, compararme con la que sea Yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah Es Mariah 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 No La verdadera bichota, papi Nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, a veces Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buckeado Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gástalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones Lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me veo Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver ¿Qué vas a ver Dolce? ¿Qué vas a pulgar? Y cuando te lo quito Después de los parís La copa te vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves el culo fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Pa' después me da yo porque ya hicimos ticket Lo pusimos traje corto Le metimos pedacos No importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que la baby se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city De las cinco Cinco van detrás de la torta No tienen celo Una vez se reporta Yeah Dictive Con la nalga redonda Pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas Y todas son chanty Salen a parer Pero les sale de granty Cuando la disco está llena De gatos y ganser Yo sabía hacerla de noche Si era de día Estábamos a lo oscuro Nada se veía Luego me requisos Como la policía Exclamó marihuana Con la bebida Si se me paga la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio Ese culito que tal vez Me dio, me dio un piquito Que chimba se sienta en su boca De tanto perrear Ya no sobra la ropa Debajo del hoodie Que rico me toca Se le está yendo la mano Pero me llora El reggaetón la pone freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city City El reggaetón la pone freaky Freaky Prendiendo las moñas de creepy Creepy Llego en un maquinón Y está con sus amigas Dando vueltas por la city City Dando vueltas por la city Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua Aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obliga'o Y todavía no sabe a todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dime el aplau' El bloque Reach me a un sec ¿Y si te vas tranquilo? Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir Lo de tú y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loca Me tienes loca ese culo te empillo Si se abre un OnlyFran la baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo Y ella toca Ay, me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Ya, hasta la muerte Estás cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por hacerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca 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 Con esa cabrón Por eso es la con mí que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Me sigo, no me sigo, ya hay con la presión Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo soy quien te rompe y quien te cose Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que tengo 6 Hace tiempo que yo no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa le sacamos el teo A tú estás envidioso ya me lo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado pues navegalo Tú eso te gemes, pichealo Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Tú me acabo de solache Tú quieres que yo te tache Tache y palpache Te tira pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo dije viache Hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Para hacerla conmigo que compro en el mall El colorcito que le debo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú Es roja 27 pero bebe blue Pero los fines de semana en la concha Yo te busco y prendemos una onza Dime que también no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Y sé que a mí le digo más te vale Te esperan llorar con todos mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a taparme solo mande las tres Y si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el co-trafico Como si jugara a volleyball Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Te macao por eso la hache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo dije de H Hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Pones a la combi que compro en el mall Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Si, hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Pones a la combi que compro en el mall El colorcito que le dejó el sol La música en la ley seca Se acabó la ley seca Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Brrrr J, 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 J Cortez Yeah Anoel Verá y mi que yo Redacta la muerte ahí te ve Este es sencillo Este es más grande que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros Brrrr Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche Se fue Algo que yo no puedo explicar Se agregando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo agregando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida, la suerte es tachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo, yo soy un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora agregando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora agregando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Me tiene mensaje Me tiene mensaje No pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el polado Le compré unos panty mosquinos Y no pa' que modele Dijoni Ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau Y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa Soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty Tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Le compré unos panty mosquinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el polado Nadie se imagina Como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Lutos encerrado Lo hacemos y prendemos Me gusta el reggaetón Y a mí su perfume bon Quiero que me modele Y que la voy con el phone Moviéndose a culo, baby Tienes el don Pa' pedir permiso Mejor pido perdón Me tiene ambiciao Wow, wow Encerrado en el penjau Wow, wow Con la vista del poblado En el jacuzzi En el jacuzzi Voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el polado Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Crisín Nota misión de los bro Colombia style Ey Total y el free of bitch Alex de Big Pieces Fénix Encerrado en un pH en el polado Encerrado en un pH en el polado No, 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 no No, no No, no 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 Encerrado en un pH en el polado